Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, en este caso apadrinado por la Universidad de las Experides, universidad online española, europea, online, que arrancó, se puso en marcha hace aproximadamente dos años, ahora está empezando su segundo curso académico de grado y de posgrado, y que después de una lucha burocrática muy larga, pues como digo, hace dos años consiguió salir adelante como una universidad online y oficial dentro del territorio español y europeo, universidad de la que tengo honor, el placer de ser diversos promotores, y también el decano de la escuela de grado, aparte de profesor en distintos programas de grado y de posgrado. Y justamente hoy vamos a hablar de uno de los programas de posgrado de esta universidad, el más antiguo que tiene, porque antes de ser universidad ya era escuela de estudios, y este es un programa de posgrado que se imparte dos veces al año desde el año 2012, es decir, ya ronda las 25 ediciones. Me estoy refiriendo al máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico, un máster para aprender a invertir y que ahora mismo está terminando de cerrar las inscripciones para esta nueva edición que arrancará en unos días, en muy pocos días. Para hablar sobre Value Investing y sobre la situación del Value Investing en la actualidad, pues hemos traído a un gestor de uno de los fondos Value más importantes de España, incluso diría del mundo, y que además es un fondo Value que ha colaborado desde sus primeras ediciones con este máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico de la Universidad de las Espérides, antes Centro de Estudios OMMA. Me estoy refiriendo a Bestinver. Y para hablar sobre el Value Investing, desde dentro de Bestinver, una entidad que nutre de profesorado a este máster de Value Investing, como digo, hemos traído a Jorge Fuentes, gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, como digo, estamos ahora mismo en la Universidad de las Espérides, con el periodo de inscripción para esta nueva edición del máster. Si queréis más información sobre el máster, la podéis encontrar en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo, o si no lo veis en directo, en el comentario destacado. Pero vamos a meternos en materia, ¿no? Bueno, lo primero que querría, y por lo que te preguntaría, es, ¿cuál crees que ha de ser la perspectiva con la que una persona, ya sé que es una pregunta muy general y que esto depende, pues, de objetivos vitales, de etapas personales, de situación profesional, de situación familiar, pero, ¿cuál crees que debería ser la perspectiva con la que una persona, en promedio, afrontar a la planificación financiera? Porque hay mucha gente que no ahorra, aún pudiendo ahorrar, no ahorra, mucha otra no puede ahorrar, y no ahorra porque puede ahorrar, pero hay gente que puede ahorrar y no ahorra, y hay gente que ahorrando, luego invierte en productos financieros que ni siquiera baten la inflación. Con lo cual, digamos que falta mucha cultura financiera para manejar el patrimonio personal, no solo en España, sino en general en nuestras economías capitalistas modernas. Son economías donde se maneja el capital, pero, por desgracia, el conjunto de la población no tiene una experiencia muy continuada en manejar, aunque sea un pequeño capital, y en manejarlo de manera más o menos profesional dentro del sistema. Entonces, ¿qué consejo le darías o qué reflexionarías sobre cómo la gente debería afrontar su relación con la planificación financiera y con su patrimonio personal? Es una pregunta, como bien decías tú, que es difícil generalizar. No es lo mismo una persona que tiene, no sé, 30 años y tiene una carrera profesional de 5, 6, 7 años y está empezando ahora a tener capacidad de ahorro, que una persona que tiene 60, 70, está al final de su carrera profesional y tiene que empezar a pensar en ser rentista. Lo que yo creo que es importante es pensar o determinar que cada activo tiene un plazo y que cada edad tiene un activo, cada plazo tiene un activo. Entonces, gente que está al final de su carrera profesional tiene que pensar en una cartera muy diferente de activos a la gente que está empezando. Pero como yo presupongo que la gente que escucha tus podcasts o, en este caso, que ve tu canal tiene una media edad de ser más cercana a los 40 que a los 80, pues creo que lo que tienen que pensar... Y casi más a los 20 que a los 50 también, probablemente, pero... 20 a los 50, pues entonces tiene una oportunidad maravillosa de empezar a planificar. Una ventaja que mucha gente de nuestra generación, yo tengo 50 años, no hemos tenido por desconocimiento. Y también porque en España no ha hecho falta mucho planificar. Tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, pero España ha sido una especie de milagro económico hasta hace una década o hasta hace 15 años, en el que pasamos de ser un país semidesarrollado, por decirlo de alguna forma, un país plenamente desarrollado, cuando uno ve, no sé, la renta per cápita, por ejemplo. De España, yo nací en el año 73, pues la renta per cápita, tú lo sabrás mejor que yo, pero estaba en torno a 5.000, 6.000, 3.000 euros. Y ahora estamos en 36.000, 37.000, no me sé las cifras de memoria, pero ha habido una creación de riqueza y un desarrollo en España fabuloso. Y a eso ha ido acompañando unos salarios que subían, unos activos que cada vez valían más y España no le ha hecho falta planificar mucho porque básicamente con el activo que todo el mundo tenía, que es la vivienda, pues le ha ido bastante bien. Lo que pasa es que es difícil pensar que eso se vaya a repetir en los próximos 30 años. Entonces, bueno, la forma de enfrentarse a la planificación financiera es con optimismo, hace falta ser optimista y pensar que el futuro siempre va a ser mejor que el pasado, no ser muy dogmático, no esperar a hacer timing en los mercados financieros y apostar por lo que es la historia, que como decía Mark Twain, suele rimar, no se repite, pero suele rimar. Y la bolsa, en este caso, yo creo que es donde deberíamos centrarnos, pues es el activo más rentable que hay. Y aparte tiene otras muchas cualidades, tiene algún que otro defecto que los vamos a comentar, pero en general es planificar a largo plazo, que es la única forma de invertir, pensando en la bolsa, que es el activo más rentable, y pensando que lo que ha funcionado en los últimos 30, 40, 50 años en España no se va a volver a repetir. ¿Por qué consideras entonces que la bolsa es el mejor activo o es el activo en el que típicamente tendrían que estar invertidas, tendrían que invertir una parte sustancial de su patrimonio, personas con capacidad de ahorro, 25, 30, 35 años? Simplemente porque su rentabilidad es mayor, porque uno podría decir, bueno, mayor es la rentabilidad de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo metemos todo en Bitcoin, como hay gente que dice que habría que hacerlo? O incluso en los últimos años del oro, ¿no? ¿Por qué no lo metemos en el oro? O en España, ahora mismo, tú has mencionado el caso de la vivienda durante los últimos años, y bueno, no sé, veremos qué nos depara el futuro de la vivienda en las grandes ciudades, pero de momento también está acumulando unas revalorizaciones importantes, justamente porque no dejan construir, y claro, si tú restringes la oferta de un activo y la demanda sigue creciendo, pues se dispara, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras que la bolsa es el activo en el que, por defecto casi, debería estar pensando una persona con capacidad de ahorro y que esté más o menos en su juventud? Primero porque ha sido el más rentable históricamente. Bitcoin, a lo mejor, es el activo más rentable en los últimos, no sé, 3, 5 años, comparado con otros activos, pero carece de una historia en la que poder proyectar con cierta seguridad, ¿cuál van a ser las rentabilidades? Podemos entrar además a discutir lo difícil que es valorar un activo que no produce flujos de caja, o si piensa en la vivienda que no produce alquileres, o en el que se puede fijar una valoración atendiendo unos resultados que va a producir con el paso del tiempo y exigir una rentabilidad de esos resultados. Eso por el lado del Bitcoin, el oro, yo aquí hablo a nivel personal, a mí me parece que tener una proporción de oro en cartera, no me parece que sea una que esté mal, precisamente porque se ha demostrado a lo largo de los siglos que sí permite mantener el poder de compra. Hace, no sé, 2.000 años, aquel tipo en Roma que quería dar una charla en el Senado y quería ponerse una túnica decente y parecer una toga y parecer un tipo ilustrado, pues iba a un sastre, compraba un paño bueno, una tela buena y le costaba una onza de oro. Y si hoy quiere uno dar una charla, impresionar a quien sea en el mundo financiero y se quiere poner uno de los trajes que llevan los ejecutivos agresivos, pues le cuesta una onza de oro. Entonces, esa es una cosa que no está mal. Yo soy más de la escuela de Buffett, que él reniega un poco del oro. Yo no reniego del todo del oro, pero me parece que hay que tener una proporción adecuada. Podemos debatir si es el 5 o el 10% de la cartera. No me parece mal, pero bueno, esto es una opinión personal. Hablo de la bolsa porque es más sencillo, principalmente. Cuando uno invierte en empresas que prestan un servicio o producen un bien que crea valor para la sociedad o que es útil para la sociedad, pues si uno es dueño de esas empresas, se beneficia del valor que crean esas empresas y suele ser un valor que crece con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las empresas son seres vivos, como los seres humanos, que intentan resolver problemas, adaptarse a las circunstancias, ganar dinero, que es lo que hacemos todos y seguramente si somos españoles lo hacemos más lento que los anglosajones. Pero vamos, en general, todas las empresas en el mundo intentan ganarse la vida prósperamente y si uno es dueño de esas empresas, pues no solo se beneficia de los bienes o servicios que prestan o producen, sino que se beneficia de ser el dueño. Entonces, me parece que la bolsa es donde nos va a centrar porque ha sido históricamente lo más rentable, tiene liquidez, no es muy difícil invertir a largo plazo y me parece una mejor opción que cualquier otra. Y sobre lo de la vivienda, que tiene razón, que en los últimos años ha sido muy rentable, precisamente porque ha sido muy rentable en los últimos años, seguramente esas rentabilidades no se vuelvan a repetir. Pero bueno, a mí tampoco me parece mal el que decide invertir en vivienda sabiendo en dónde se mete. Yo añadiría, o digamos, desarrollando la idea que has mencionado de que invertir en bolsa al final es invertir en la capacidad productiva de una economía y por tanto tomar una posición en los bienes y servicios que esas compañías sean capaces de producir en el futuro. Creo que un hecho verdaderamente distintivo de la bolsa frente a otro tipo de inversiones que pueden tener rentabilidades explosivas, incluso muy superiores a las de la bolsa, como puedan ser el oro o Bitcoin, sobre todo estoy pensando cuando hablo de rentabilidades explosivas en Bitcoin, es la escalabilidad que tiene esa inversión. Si todo el mundo aumentara su ahorro y decidiera comprar activos o incorporar activos en su patrimonio, claro, si todo ese capital lo destinan a comprar oro o a comprar Bitcoin, en el fondo lo que están invirtiendo es en liquidez, que el oro o Bitcoin lo que produce son servicios de liquidez, tener una posición que tú consideras que va a proteger su capacidad de compra, digámoslo así, frente al resto de la economía, pero como tal no genera nada, no genera bienes y servicios. De modo que si todo el mundo se coloca en liquidez, sin necesitar liquidez, por definición estarías montando una burbuja, todo el mundo salta ahí. En cambio la bolsa, obviamente si todo el mundo se lanza a comprar las empresas que hay hoy, a cualquier precio tendrás una burbuja, pero es que si tú colocas más capital a los mercados financieros y a la economía productiva, aparecerán más empresas que busquen esa financiación para crear nuevos bienes y servicios. Y en ese sentido, ahorrar en bolsa, ahorrar e invertir en bolsa, no es solo desde mi punto de vista que tenga una historia de rentabilidad sostenida muy alta, sino que todo el mundo se puede terminar beneficiando de esa rentabilidad, porque si todo el mundo ahorra e invierte en bolsa, a lo mejor bajaría algo la rentabilidad, ¿vale? Pero en cualquier caso, no sería un desplome gigantesco, y lo que tendrías es una ampliación del número de empresas que producen bienes y servicios para la economía. No tendrías una cantidad de oro cerrada sobre la que todo el mundo intentaría pujar, o una cantidad de bitcoins cerrada sobre la que todo el mundo intentaría pujar, ¿no? Con lo cual, creo que es una recomendación de inversión para todo el mundo, o casi para todo el mundo, mientras que bitcoin o el oro es más una recomendación de inversión, desde mi punto de vista, para nichos inversores, pero no para el conjunto de la población, porque no podrá serlo nunca, por definido. Estoy de acuerdo con ese análisis. Además, es que no quiere decir que sean eximentes, son complementarios. Uno puede tener un poco de oro y seguir queriendo o aspirando a ser dueño de empresas. No excluye a otro. Entonces, cuando hablabas de que la bolsa históricamente lo ha hecho muy bien, ¿a qué te refieres, no? Exactamente, porque, bueno, ya son datos que en este canal le hemos repetido muchas veces, porque creo que son datos importantes que hay que grabar a fuego en la cabeza de muchos que no lo tienen en cuenta cuando toman sus decisiones financieras, pero, bueno, precisamente para grabarlo a fuego, repitámoslo una vez más. ¿Por qué solemos decir que la bolsa es el activo más rentable a largo plazo que existe y por qué es un activo tan potencialmente potente? Sí. O sea, aquí yo cojo los datos, me da igual los famosos datos de Jeremy Siegel o cualquiera, vamos. La bolsa ha dado, en términos reales, un 6-7% anual. Y esa es una rentabilidad que casi, yo creo que ningún activo ha sido capaz a largo plazo de ofrecer. Es verdad que hay casos, como dices tú, siempre hay nichos o activos que durante una época han tenido rentabilidades muy superiores a esa, pero la consistencia de esa rentabilidad a lo largo del tiempo es lo que hace que nosotros no tengamos que hacer un esfuerzo herculeo para proyectar rentabilidades parecidas. En el caso de, esto estoy hablando de la bolsa americana, pero vamos, yo creo que es un dato que es razonablemente consistente como para poder construir sobre una planificación a largo plazo. Los últimos, no sé qué decirte, desde principios de siglo, por decirlo de alguna forma, los dos grandes fondos de Bestinver que invierten en empresas no españolas, aunque Bestinfond invierte un poquito en empresas españolas, también tiene un 5 y un 10% de su cartera que lo podemos invertir en empresas ibéricas, por decirlo de alguna forma, pero vamos, Bestinfond o Bestinver Internacional han dado una rentabilidad anualizada de en torno al 10% desde principios de siglo. Es verdad que ahí hubo un viento de cola que supo capitalizar Bestinver de la mano de Paco Paramés, que fue ese milagro económico de España que durante el 99 hasta el 2006 crecía muy por encima cualquier otro país y las empresas españolas se beneficiaban de esa creación de riqueza, aunque luego se montó una burbuja que todos recordamos y que luego ha habido que purgar durante muchos años. Pero vamos, en los últimos 20 años la rentabilidad de Bestinfond o Bestinver Internacional está en torno al 9, 8 y 9, que es superior a los índices de referencia en la última década, que no ha sido una década maravillosa desde el punto de vista económico, pero bueno, ha habido grandes oportunidades de inversión como siempre las hay. El retorno, la rentabilidad anualizada de Bestinver Internacional o de Bestinfond está en torno al 7,5, sí, 7,7,5. Y yo creo que eso es una consistencia de rentabilidades que hace que no nos convertamos en unos vendedores de tónicos crece pelo, y además yo no lo puedo hacer, a la hora de proyectar rentabilidades que puede ofrecer este activo a largo plazo. Pero si te fijas, Juan Ramón, a mí lo que me parece interesante es que ahora mismo, que hace mucho que no pasaba, tal y como están los mercados actuales, lo que es las tasas libres de riesgo o aquel inversor súper, súper, súper conservador que no quiere arriesgar absolutamente nada, tiene ahora mismo un fondo monetario o una letra del tesoro que le ofrece rentabilidades que son razonables. Un fondo monetario como tenemos en Bestinver, que es un Bestinver corto plazo, que tiene una comisión de gestión de nada, creo que 0,10 o 0,15, ahora mismo da una TIR, o tiene una TIR implícita del 3, 3 y algo, que no está mal, se puede ganar poder adquisitivo a no ser que la inflación vuelva a repuntar en los próximos tiempos. Pero más o menos lo que va a ir devengando en los próximos 12 meses es eso que está razonablemente bien. Y sobre eso, el resto de activos tienen que ir añadiendo capas de rentabilidad para que las cosas funcionen. Entonces, si alguien compra un bono corporativo o un bono más arriesgado que lo que es el Uribor, por decirlo de alguna forma, pues le tiene que dar un 4, un 5, un 6, que es lo que dan los fondos de renta fija de Bestinver, hasta 6, 6, 7. Y la bolsa exactamente igual, o el inmobiliario igual. La bolsa, si uno más o menos necesita que le paguen por llevarse de vez en cuando un coscorrón porque Putin invade Ucrania o porque hay una recesión, o vaya usted a saber, pues necesita añadirle un poquito más de rentabilidad, esa rentabilidad libre de riesgo, y es concordante con ese 7, 8, incluso 10% que ha dado la bolsa históricamente y estamos en ese momento, aunque la dispersión que hay entre diferentes compañías de diferentes acciones es muy grande. Claro, pero tal como lo planteas, una duda que no es que me surja a mí, creo que uno de los grandes debates de la gestión de carteras, es, bueno, si la bolsa, en promedio, haciéndolo solo, indexándote, ya te está dando un 7, un 8, un 9, un 10%, y la mayoría de gestores no baten sostenidamente al mercado, ¿tiene sentido que el inversor promedio busque un fondo, como pueden ser los de Bestinver o los de cualquier otra gestora, utilice el Value Investing o no, que no es que replique los índices, sino que selecciona qué acciones dentro de los índices considera que lo van a hacer relativamente mejor que el resto? ¿Esto tiene sentido? ¿La gestión activa frente a la pasiva aporta valor al partícipe? ¿Un equipo de gestores, o aquel que integras tú, puede batir sostenidamente al mercado a largo plazo o es muy complicado? Sosteniblemente, sí. En el corto plazo yo creo que es absolutamente imposible. Digo, sosteniblemente en el corto plazo. Eso lo hacen Stan Drucker, Miller y dos más. Hasta Warren Buffett se ha pasado alguna década en la que no ganaba al mercado y luego ganaba al mercado de golpe y mucho más. Yo creo que es la aspiración que tenemos en Bestinver es seguir haciendo lo que hemos hecho en los últimos 36 años de existencia, que es batir al mercado a largo plazo. Nuestra aspiración es esa. Lo que pasa es que, otra vez, parece que la inversión activa y la inversión pasiva no son complementarias, y yo creo que sí lo son. Para gente que tiene 20 años, desde luego, replicar un índice a través de un ETF o un fondo de gestión pasiva con unas comisiones muy, muy, muy bajas, tiene, yo creo, sentido, porque a 10, 20, 30, 40 años lo van a hacer magníficamente bien. En el corto plazo, yo no lo tengo tan claro. Cada vez que ha habido una dispersión tan importante en mercados entre las cosas que todo el mundo quiere y las que no todo el mundo quiere, es decir, las valoraciones, la dispersión en las valoraciones ha sido tan amplia como ahora. Cuando la concentración en determinados valores o sectores ha sido tan amplia como es ahora, pues normalmente la gestión activa, los que no se exponen pasivamente a los mercados, sino los que exigen una serie de requisitos en términos de valoración, de solvencia, de gestión de las empresas de las que uno quiere ser propietario, ha dado réditos mucho mayores en los años posteriores a esas exageraciones del mercado, que el mercado ciertamente ahora mismo está un poco exagerado. Entonces, yo creo que son complementarias, pero vamos, cualquiera que tenga interés en esto, que mire, pues por ejemplo, el IBEX es muy fácil mirarlo. En el año 2000, Telefónica y sus filiales, que eran Telefónica Móviles, TPI, cual más había, la propia Telefónica, tenían un peso en cartera, un peso en el IBEX, que era tan grande que ningún gestor de fondos activo era capaz de ganar al mercado. Y luego, lo que es la gestión value, luego tuvo una década, casi una década absolutamente estelar entre rentabilidad y el IBEX no hizo nada comparado con los gestores aquí. Pero no hay que irse tan lejos. En el 2006, los bancos, las constructores, las inmobiliarias eran un porcentaje del IBEX brutal y ya sabemos lo que pasó con ellos en la década posterior. Yo no quiero decir que eso se vaya a repetir, porque no creo que el mercado esté tan, tan, tan exagerado como en aquellos momentos, pero creo que tiene pinta, al menos, de que los próximos años van a ser buenos para la gestión. Y luego hay una cosa que la gente no le da mucha importancia, pero que yo sí se la doy, al menos cuando tenía menos experiencia o cuando era más joven, que es que cuando las cosas van mal, no siempre van mal en bolsa, van muy pocas veces mal comparado con las veces que van bien. Pero cuando van mal, es decir, cuando nos enfrentamos a caídas del 40, 50%, que pasa una vez a la década, por decirlo de alguna forma, cuando uno se expone pasivamente a los mercados y no sabe lo que tiene en cartera, pues corre el riesgo de ser presa del pánico y vender en el peor momento. Nosotros en Vestimbera hacemos un esfuerzo muy, muy grande por no solo formar a nuestros partícipes, sino informarles. Tenemos blogs del equipo Inversión, en el que nosotros, el equipo del que yo tengo el privilegio de pertenecer, que son, por ejemplo, 20 profesionales, una carrera dilatada, pues escribimos lo que creemos que es relevante que nuestros partícipes conozcan. Tesis de inversión, una mirada al mundo, una forma de ver las cosas. Lo mismo, tenemos un blog de inversión en el que explicamos cómo se debe invertir. Escribimos cartas trimestrales, que mucha gente dice que son demasiado largas. Escribimos las cartas que nos gustaría leer a nosotros si hubiésemos depositado el dinero en manos de alguien que les exigimos que al menos, o yo le exigiría que me explicasen cómo ven el mundo y cómo han preparado las carteras para esa visión del mundo. Y luego tenemos entrevistas que nos hacen, conferencias, que vamos a hacer una conferencia en breve en la que damos buena cuenta de todo lo que ha pasado. O sea, yo creo que una parte muy importante de la gestión activa es saber que cuando las cosas vienen mal, uno puede saber exactamente la cartera que tiene, las acciones que tiene en esa cartera, las empresas, las que es propietario, los balances de esas empresas, las valoraciones de esas empresas. Y tiene un grupo de profesionales, en este caso, gente de relación con inversores, que les ayudan a no tomar malas decisiones en los peores momentos, que son los mejores momentos para invertir, por cierto. Entonces, has explicado por qué crees que puede tener sentido una gestión activa que, bueno, intente mejorar a largo plazo lo que hace el promedio del mercado. Vosotros, el enfoque, no solo vosotros, sino también los fondos, porque hasta cierto punto el válido durante la última década se ha puesto de moda, ¿no? Pero vosotros, como pioneros, aplicáis a esa selección de inversiones en bolsa, a esas empresas que escogéis como las que a largo plazo mejor lo van a hacer, en términos de rentabilidad, aplicáis una visión value investing, inversión en valor. También hemos hablado ya en muchas otras ocasiones en este canal del value investing, pero tanto porque no todo el mundo ve todas las entrevistas o no todo el mundo recuerda absolutamente todos los conceptos, cuanto también, porque en el mundo value cada uno tiene su particular definición de value investing. ¿Cómo definirías tú ese enfoque del value investing que utilizáis en Bestinver para tratar de batir al mercado? Está preguntada para mucho, pero es bastante más sencillo de lo que parece. El value investing es comprar duros a peser, como decía el antiguo refránero español. Nada más es eso. Es intentar comprar activos con un margen de seguridad lo más amplio posible. Por dos motivos. Primero porque sabemos que somos falibles. Es decir, nuestras tesis de inversión pueden fallar, pueden cambiar, puede algo acontecer que no esperábamos y salir las cosas mal. Si uno tiene un margen de seguridad lo suficientemente amplio, pues duerme mucho más tranquilo. Y lo segundo porque es que cuando uno intenta comprar duros a pesetas, las cosas, como decía, no sé quién lo decía esto, pero decía, buenas cosas pasan a las acciones baratas. Eso yo se lo he oído a algún gestor americano que admiro bastante y creo que tiene razón. Lo que hay que tener claro es que cuando uno es dueño de empresas cotizadas o cuando uno ahorra a largo plazo en empresas cotizadas, su porvenir como ahorrador solo depende de dos cosas. Una, del desempeño de los beneficios a largo plazo de las compañías de las que es propietario y otra, el precio que paga por ese desempeño. Entonces, si uno a la hora de proyectar resultados no es especialmente optimista, sino que es cauteloso, que esa es la primera capa de margen de seguridad que se debe exigir, pues la realidad le suele sorprender al alza cuando estamos hablando de buenas compañías, bien gestionadas y que sean solventes. Si aparte de eso le exige un descuento sobre lo que es el valor fundamental de los negocios en los que quiere invertir, pues tiene otra capa adicional. Y en el caso de Bestinver, lo que le exigimos a los negocios de los que queremos ser propietarios son una serie de cualidades en términos de rentabilidad, crecimiento, solvencia y sobre todo la gente que gestiona esos negocios que van añadiendo capas de menor riesgo o de mayor potencial a nuestras inversiones. Lo cual, a mí decir Value Investing es que casi todas las inversiones son Value Investing. Lo que pasa es que en España tenemos la sensación de que el Value Investing es una filosofía que nadie practica. Solo lo hacen unos cuantos tipos como nosotros, muy sesudos, que intentan comprar cosas. En general, yo creo que la mayoría de los partícipes que tenemos nosotros en Bestinver o la mayoría de la gente que está en los mercados intenta comprar las cosas por debajo del valor. Nadie intenta comprar más caro de lo que merece cualquier activo. Lo que sí hacemos los inversores en valor es estudiar en profundidad los modelos negocio de las empresas que estamos analizando. Estudiar quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes, cuál es el entorno competitivo de esas empresas, cómo han navegado a lo largo de un ciclo económico, qué tal lo hacen cuando el viento le da por empopada, cómo navegan en empopada, cómo navegan cuando el viento le navegan en ceñida. Porque una vez que conoces muy bien el negocio o la empresa en cuestión, eres capaz de proyectar. Eso sí distingue a los inversores en valor de otro tipo de inversores que a lo mejor invierten en empresas que son muy jóvenes o que están apostando a por qué un negocio va a ser capaz de hacerse con una cuota de mercado que antes no tenía. En eso sí hay una distinción. Pero bueno, en este país, como vivimos de las etiquetas y enfrentarlas, pues parece que cuando uno es Value Investor no es Growth Investor o cuando uno invierte en compañías que tienen más de per 15, uno es Value Investor. Y todo eso a mí me parece que es una pena porque es un error conceptual. El crecimiento de las compañías, la rentabilidad de las compañías, la solvencia de las compañías, la ciclicidad de las compañías son atributos. Y el valor es un requisito, que es que esté barata. A nosotros nos encanta comprar compañías que crecen si están baratas y compañías que crecen menos si están baratas. Y eso es algo que en la parroquia Value en España yo creo que estamos... Bueno, hay de todo. Yo creo que también hay gestores Value que también compran esa tesis que parece esencialmente correcta de si tú compras un negocio de calidad a bajo precio, a lo mejor tienes que comprar un per superior a 15 porque es tan bueno que lo estás comprando barato a un per superior a 15, ¿no? Y si el perro tiene una capacidad de crecimiento, si tiene una capacidad de crecimiento muy grande, claro, lo compras a per 15 hoy, pero ¿a qué perro estarás comprando a dos, tres o cinco años vista? Eso es. O sea, cualquiera que se hubiera fiado solo del per bajo hubiera sido accionista de Telefónica durante los últimos 20 años y hubiera, no sé, no hubiera tocado ni con un palo Inditex y que uno se ponga a las rentabilidades que ha conseguido un negocio como Inditex, un negocio como Telefónica. O sea, ¿no? A largo plazo, como decía Charlie Munger, que es el socio ahora fallecido este año de Warren Buffett, a largo plazo, las rentabilidades que uno obtiene concuerdan bastante con los retornos de los negocios de los que uno es propietario. Entonces, esto es algo que es un secreto a voces que no todo el mundo aplica porque a todos nos gusta comprar muy barato, pero no se le puede exigir en términos de casas. Lo mismo un piso en una altura que tenga una luz estupenda en un barrio maravilloso, unas dotaciones estupendas y con una pirámide poblacional decente que en un sitio, una barriada con unos índices de criminalidad, sin dotaciones y que cada vez que uno va a entrar en la puerta pues cruza los dedos para que, en fin, para que no pase nada en el descansillo. Pues esto es igual. Comentaban antes por el chat algo que, bueno, no sé hasta qué punto es verdad, pero que sí tiene su pozo de verdad, ¿no? Y es, batir al mercado con poco capital no es tan complicado. Batir al mercado con mucho capital sí es muy complicado porque, claro, al final manejas miles de millones de euros o de dólares pues tiendes a aproximarte al promedio del mercado. En última instancia, si comparas todo el mercado obtendrías el promedio, no lo podrías batir, ¿no? Entonces, cuanto más grande eres, más cuesta batir al mercado. Cuanto más pequeño eres, más opciones hay, al menos, de ser capaz de batir al mercado. Pero, claro, normalmente quien maneja un pequeño capital, no tiene por qué ser el caso, pero quien maneja un pequeño capital normalmente es una persona que no tiene grandes conocimientos financieros. Si tuviera muy considerables conocimientos financieros, ese pequeño capital iría creciendo bastante rápido, ¿no? o si fuera muy buen inversor, me refiero. Entonces, aquí existe como una disyuntiva, ¿no? Vale, el value investing a lo mejor es metodología de inversión que bien aplicada nos permite a largo plazo batir a algo. Tampoco es que nos permita duplicar o duplicar la rentabilidad del mercado, pero nos permite batir en dos, tres, cuatro puntos sostenidamente al mercado. Pero, ¿quién tiene que aplicar ese value investing de cara a los pequeños inversores, a las familias que pueden estar viendo esta conversación? ¿Gestores profesionales que sean profesionales en el value o esos inversores particulares tratando de formarse en el value investing y seleccionando ellos mismos las acciones infravaloradas en las que invertir? A ver, yo creo que depende de la afición y el tiempo de cada uno. Claro. Para el tipo que es aficionado a esto y que tiene tiempo, porque esto exige dedicación y esfuerzo, a mí me parece muy bien que vayan construyendo una cartera diversificada de empresas en sectores que ellos conocen, en los que son capaces de valorar los negocios, conocer los equipos gestores, proyectar los resultados y, por tanto, tener cierta confianza a la hora de exigirles una rentabilidad que deben saltar esas inversiones. Me parece que es una muy buena forma de labrarse un muy buen porvenir como ahorrador, pero para ello hace falta unas herramientas adecuadas y, desgraciadamente, no todo el mundo tiene la capacidad de adquirirlas, no todo el mundo tiene la dedicación y el tiempo y, en ese caso, si es el segundo, yo creo que depositar o externalizar esa labor de ir componiendo el capital a largo plazo en manos de profesionales de los que se fíe, que tengan una visión parecida a la suya a la hora de invertir, que tengan una visión del mundo parecida a la suya y que cuenten con una solvencia, un reconocimiento, una trayectoria y unos profesionales dispuestos a ayudarle en esa aventura de invertir a largo plazo, creo que es mejor la segunda opción. Claro, te lo estoy diciendo a ti, Juan Ramón, que después de años, un par de años de proceloso trabajo administrativo habéis conseguido sacar a la luz una universidad que va a ayudar a la gente a hacer esto, el máster en el que Westinver lleva participando y colaborando desde la primera edición, pues, ¿qué voy a decir? La gente que realmente tenga pasión por esto, porque hace falta pasión, que se lo pueda permitir y que quiera adentrarse en este maravilloso mundo de las inversiones, pues, lo tiene facilísimo con vosotros. Yo, vamos, le recomiendo que se formen y que luego lo intenten ellos y si no es así o siendo así, incluso también, que depositen su confianza en gestores que han hecho bien su trabajo a lo largo de la historia y que seguramente lo sigan haciendo en los años. Sí, en efecto, yo diría que, bueno, tienes que tener pasiones si te tiene que gustar, si no te gusta para qué vas a dedicarle tiempo de tu vida a hacer algo que no te gusta cuando otros lo pueden hacer aproximadamente igual de bien. Tienes que tener tiempo porque a lo mejor eres mundo de empresas, pero si no tienes tiempo para hacerlo porque tienes otras ocupaciones, porque te ganas la vida de otra manera o porque no te gusta y por tanto no quieres dedicarle tiempo, pues mejor que ese tiempo se lo dediquen otros que además aprovecharán para analizar adecuadamente esas compañías, ¿no? Y además has de tener conocimiento y, claro, los conocimientos es algo que no llevamos de serie y que hay que invertir de nuevo tiempo y recursos en adquirirlos. Entonces, si uno cree que le apasiona la inversión, si uno cree que tiene tiempo y no tiene formación, pues lo que tiene que hacer, como dices, es adquirir esa formación para intentar hacerlo él y una forma de adquirirla. Ya llevamos, ya digo, 20 ediciones haciéndolo y creo que con bastantes buenos resultados y mucha satisfacción entre el alumnado que ha pasado es este Máster de Value Investing de la Universidad de las Esperides que, ya digo, es online, se puede cursar desde cualquier parte del planeta y proporciona una... Bueno, es online y también tiene cierta modalidad presencial, pero quiero decir, se puede cursar desde cualquier parte del planeta y creo que proporciona una formación muy avanzada para lanzarte al menos a invertir con cierta seguridad, seguridad de conocimientos en los mercados que te equivocarás, pero te equivocarás con criterio y sabrás reconocer dónde has fallado y qué tienes que rectificar para no volver a equivocarte. E incluso si uno no quiere invertir por su cuenta porque no tiene tiempo o no le gusta, adquirir conocimientos sobre el Value Investing también es importante desde mi punto de vista y tiene tiempo de nuevo para adquirirlos porque aún delegando en un gestor profesional si entiendes el Value dormirás tranquilo y no tendrás la tentación que suele arruinar a muchos inversores de vender en momentos de pánico. Al contrario, se lanzará con más seguridad a redoblar la apuesta en esas caídas que entenderá que son transitorias en una cartera que sí tiene. Eso es. Hay una parte que a mí me parece muy interesante es que cualquiera que tenga conocimiento de Value Investing que en el fondo no es otra cosa que tenga conocimiento a la hora de analizar negocios y ponerle un precio a esos negocios y contrastarlo con los precios que te ofrece el mercado a la hora de enfrentarte a ellos es que lo puede hacer ellos por sí mismos como tú bien decías pero también ellos pueden juzgar las carteras las ideas las filosofías de inversión porque hay una parte que yo creo que es muy importante a la hora de invertir en fondos de inversión es la fiscalidad que tiene una fiscalidad muy buena en España tenemos una fiscalidad estupenda con los fondos de inversión incluso los traspasos que es algo que no se produce en otros países si no te gusta el fondo de inversión en el que estás invertido lo puedes traspasar a otro tipo de fondo de inversión y no pagas ningún peaje fiscal puedes seguir componiendo tu capital a largo plazo y luego la diversificación no es lo mismo invertir en tres acciones que en 33 que en 53 entonces yo creo que insisto para la gente que nos esté escuchando que se formen que lo intenten por ellos mismos que van a aprender muchísimo van a disfrutar muchísimo les va a servir para el futuro pero también les va a servir no solo para sus carteras personales sino para juzgar y analizar las carteras de profesionales que nos dedicamos a incluso a diversificar entre estilos de inversión no es decir no solo la diversificación que tiene un fondo sino que ya es enorme claro porque uno tiene capacidad de comprar muchas acciones sino al tener la cartera que yo compongo y la cartera que compone otro fondo value y la cartera que compone otro fondo value etcétera también estás diversificando entre estilos de inversión values porque lo sabrá que lo apliquen con mejor criterio y otros con peor criterio cuando uno mira cuando uno mira en España las carteras de las gestoras value no tienen nada que ver unas con otras hay algunas que sí tienen ciertas similitudes pero en nuestro caso o sea yo admiro muchísimo otras gestoras value como Azeta como Cobas como Magallanes como Oros me parecen o Iquam son profesionales de primera y cuando uno mira las carteras que tienen ellos las carteras que tenemos nosotros no tienen nada que ver es decir si algo nos distingue a todos los values es que intentamos tocar música aprendiendo solfeo no solo tarareando no solo de oído lo que pasa es que unos componen y tocan un tipo de música y otros otra o sea que como tú dices la diversificación y diferentes músicas o en este caso diferentes carteras son complementarias y ya para rematar esta entrevista dado que estamos hablando de distintos estilos value distintas composiciones de cartera etcétera vamos que es un ejercicio que siempre hago con todos los gestores value que pasan por este canal vamos a repasar algunas de las principales posiciones de vuestra cartera para que desde vuestro enfoque value nos expliquéis por qué creéis por qué consideráis y no solo de boquilla sino por aquí hay skin in the game no estáis metiendo el dinero ahí por qué consideráis que son buenas oportunidades de inversión entonces bueno casi te podría dejar que tú mismo escojas las empresas de las que quieres hablar pero no sé por ejemplo un caso bastante sonado una empresa desde luego en los últimos dos o tres años lo ha hecho extraordinariamente bien desde los mínimos que tocó en 2022 si no recuerdo mal meta por qué 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 casi casi es que esto es value que les encanta pero hay otros que casi la ven más como una empresa growth no 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 muy value sino una empresa con potencial de crecimiento pero no value vosotros claramente la veis como un negocio de calidad y barato por qué o sea voy a empezar por el final recuerda que growth o el crecimiento de los beneficios de meta es un atributo el value es un requisito meta hace un par de años como decías tú en el 22 estaba cotizando tres veces los beneficios de este año y eso no es value es deep value con esteroid ya que hablamos todo en anglosajón pues lo digo de corrido a ver meta es un medio de comunicación voy a intentar resumir la tesis de manera muy sencilla para que meta es un medio de comunicación y los medios de comunicación tienen un modelo de negocio que es bastante fácil de entender generan contenidos no sé contratando a un tertuliano tan brillante como tú o pagando unos derechos para poner un partido de fútbol o produciendo una serie o comprando no sé lo que sea con esos contenidos captan la atención nuestra de los espectadores de los oyentes de los lectores y van a los medios de comunicación y les dicen oye tengo toda la atención de esta gente si pones un anuncio en mi medio de comunicación pues vas a vender más tú y es un modelo de negocio relativamente sencillo que consiste en que el contenido que les proporcionas tiene que costar menos que los ingresos que obtienes por la publicidad que ponen en tu medio de comunicación es así de sencillo y metes exactamente igual lo que pasa es que a diferencia de los medios de comunicación tradicionales el contenido le sale gratis porque el contenido lo generamos nosotros posados o nuestras interacciones con la gente de nuestro círculo en redes sociales entonces nos hacemos una foto en la playa o en tal restaurante o con nuestros amigos del colegio entonces lo que puede hacer Meta que hace mucho mejor que cualquier otro medio de comunicación es segmentar a la población en función de los gustos la demografía la renta que presumiblemente tienen los colegios a los que han ido los barrios a los que viven etcétera ¿por qué? porque toda esa información se la ofrece claro cuando uno ve los retornos que pueden obtener los anunciantes poniendo anuncios en Meta se da cuenta que es normal que le vayan arañando cuota de mercado a los medios de comunicación tradicionales y esta es la premisa que nosotros siempre tuvimos entonces Meta era un negocio que crecía en torno al 15-20% que es básicamente lo que crece la publicidad digital frente a la publicidad tradicional que le va arañando cuota porque es mucho más rentable y que durante el COVID se puso a crecer al 55% porque el único canal que había en el mundo era digital y cualquier comerciante del mundo quería anunciarse en el único canal que existía claro en ese momento Meta que opera con márgenes de en torno al 45-50% márgenes operativos pues parecía un negocio fabuloso y parecía que el cielo era lo único que podía tocar porque lo que hace siempre el mercado es proyectar el pasado recién y además proyectarlo linealmente entonces si uno hace pasa un año que es el 22 este famoso estoy hablando del 21 el 20 y el 21 en el 22 lo que hicieron los ingresos de metas no crecieron venían de crecer al 55% en el año siguiente solo porque es una delta es una comparación entre uno y otro no crecieron además porque nos soltaron del COVID pues como en San Fermín y nadie ya estaba en el canal digital estaba en el canal físico por decirlo de alguna forma los negocios los ingresos no crecieron los márgenes además cayeron porque estaba haciendo inversiones ingentes para responder a TikTok y lo que hizo meta es caer un 70% pasó de 350 dólares a 90 como te digo cuando estaba a 90 dólares el per de meta era tres veces el de dentro de dos años desde entonces ¿qué ha pasado? pues que esas inversiones básicamente era reels era hacer producir era replicar lo que era TikTok que ahora lo tenemos todos en el teléfono y vemos vídeos que son muy atractivos y nos tienen enganchados y es un producto maravilloso que lo ha empezado a monetizar después los ingresos volvieron a crecer ahora están creciendo en torno al 25% los márgenes recuperaron porque esas inversiones ya las había hecho y además el señor Zuckerberg que había doblado de la plantilla durante el COVID he hecho un tercio de la plantilla y desde entonces pues meta que estaba a 90 dólares ahora está a 560 ¿seguimos teniendo meta en cartera? la seguimos teniendo desde luego le hemos ido recortando el flequillo en los últimos años y medio pues cada 10% que sube porque si no sería un 15% de la cartera era nuestra principal posición hace no sé o de principales posiciones hace año y medio luego no tanto y ahora pues sigue siendo una posición razonablemente grande en nuestros números meta está a per 15 más o menos de dentro de un par de años per 16 hay que tener en cuenta que meta en todo lo que se llama reality labs que es esa visión que tiene el señor Zuckerberg en el metaverso está perdiendo ahora mismo 20.000 millones de dólares la capitalización o sea el beneficio neto de meta pues yo creo que está en torno a 65 70.000 millones es decir que si uno ajusta por esas pérdidas es decir presupone que el dueño de meta que es un tipo listísimo no va a estar echando paladas de dinero ad infinitum es decir si esas pérdidas se aminoran pues estaríamos hablando de a lo mejor de un per de 12 veces dentro de 3 años 13 veces dentro de 3 años para un negocio que crece muy por encima del PIB mundial que tiene una opcionalidad maravillosa en todo lo que es la inteligencia artificial que ya lo está monetizando a diferencia de otros negocios y que está bien gestionado y que nos parece que tiene una evaluación razonable tiene un hueco en nuestra cartera por eso que sí y es eso value investing a nosotros nos parece que sí vamos era deep value investing y ahora es solo value investing es conocer muy bien el negocio proyectarlo de manera razonablemente cautelosa y exigirle una rentabilidad que tiene que saltar para seguir estando en cartera y cumple eso otra empresa que os gusta bastante es Rolls Royce como fabricante de motores de aviación ¿por qué? a ver Rolls es otro caso de inversión lo que subyace en el caso de Meta que también es en Rolls es que el mercado está absolutamente paranoico y parte de esta paranoia la tiene en la inversión pasiva entonces antes las acciones cuando no lo hacían bien o no tenían un nubarrón encima pues caían un 20 un 30 y ahora caen un 70 y luego cuando se despejaba ese nubarrón y salía el sol y las acciones subían pues subían un 50 un 60 y ahora multiplican por 5 y el caso de Rolls es parecido al de Meta en Meta ya lo hemos dicho una caída del 70 y luego multiplicar por 5 6 en el caso de Rolls es parecido es una posición que empezamos a fabricar una vez que amplió capital en pleno COVID Rolls es uno de los principales fabricantes es un duopolio vamos en la fabricación de motores de aviación de los aviones de fuselaje ancho es decir los que hacen vuelos trasatlánticos y es un modelo de negocio maravilloso si funciona bien es decir si los motores no dan problemas y si no hay una pandemia global cuando digo que es maravilloso es que una vez que Rolls instala un motor en un determinado avión pues lo que va a hacer es capitalizar la inversión que ha hecho antes en ese motor pues durante 30 o 40 años es un negocio que conceptualmente es parecido al de los ascensores es un negocio de mantenimiento muy longevo el que va generando caja y es un negocio muy bueno en el caso de Rolls vende los motores a pérdida y lo que hace es generar resultados a medida que las aeronaves están volando las aerolíneas tienen un motor de Rolls instalado y están volando Rolls gana dinero cuando las aerolíneas meten en los hangares los aviones porque hay que reparar o mantener ese motor Rolls pierde dinero o deja de ganar entonces están bien alineados la clave de Rolls es que durante el COVID venía de un ciclo de inversión muy importante que era una nueva generación de motores que había instalado en muchas aeronaves uno de ellos de un problema que es el Trent 1000 hizo que el balance estuviese un poquito más estresado de lo normal y cuando llegó el COVID pues con un tercio de las horas voladas sobre lo que era antes del COVID los aviones del mundo eso no era lo que había de cargo más o menos pues tuvo que ampliar capital y reconstruir ese balance que estaba prácticamente insolvente hizo desinversiones hizo una ampliación de capital entramos y lo que hizo luego que era nuestra tesis de inversión siempre fue recuperar las horas de vuelo y por tanto generar caja generar resultados generar beneficios para que te hagas una idea a finales del 22 igual que Meta estaba Upper 3 pues a finales del 22 la capitalización bursátil de Rolls era en torno a 5.000 6.000 millones 5.500 millones para nosotros el flujo de caja normalizado que iba a hacer Rolls una vez recuperadas el 100% de horas de vuelo que es donde estamos ahora mismo era en torno a 2.500 millones de euros libras en este caso pues imagínate tenía un free cash flow yield del 50% es verdad que es muy fácil decirlo ahora no era tan fácil verlo entonces pero la confianza en nuestra tesis de inversión gracias a haber hecho los deberes de un equipo de analistas que conocían la empresa desde hace 20 años que habían seguido todo el ciclo de inversiones que confiaban en la capacidad de generar beneficios después de todas las reestructuraciones que había llevado a cabo en la década anterior Rolls nos permitió aguantar y luego los partícipes que nos permitieron aguantar ese tipo de inversiones ¿sigue estando en cartera? sí, sigue estando en cartera tengo aquí la gran enfrente tiene una posición que ya no está en Champions por decirlo de alguna forma pero sí está en UEFA nosotros creemos que todavía vamos a ser capaces de 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 obtener rentabilidades de doble dígito alto los próximos dos o tres años creemos que 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 Rolls tiene un porvenir muy bueno no solo por por la rentabilidad que va a ser capaz de obtener en en su división de motores sino por la parte de defensa la parte de generación y luego la opcionalidad que tiene con los con los reactores pequeñitos los mini reactores de SMR que hay una oportunidad en la década siguiente y por último entre las empresas que os gustan en este caso más un tipo de empresa las cementeras ¿por qué estáis posicionados en cementeras? las cementeras ha sido un seña de identidad desde que llegamos a Bestinver hace cuatro años la tesis de inversión sigue siendo muy parecida a la que era hace cuatro años lo que pasa es que tuvo un decalaje que luego se ha capitalizado después en los años posteriores decalaje con lo de primero con el tsunami de la inversión ESG o ASG con criterios medioambientales que las metieron en el cajón de perdedoras de ESG y les pegaron un castañazo en bolsa que hicieron que estuviesen baratísimas que eso fue el año 21 más o menos y luego en el 22 pues la guerra de Ucrania que bichos que son intensivos en el uso de energía y ya sabemos lo que pasó en Europa con el precio del gas pero la tesis es preciosa porque es una tesis de ciclo de capital de toda la vida de inversión en valor las cementeras habían pasado una década hasta la llegada del COVID hasta el 19 que no fue la mejor década como podemos recordar porque no se construyó mucho veníamos del anterior ciclo de exceso de deuda privada en el que se construyeron pues mira en España lo conoce todo el mundo radiales aeropuertos universidades y mastodontes allá donde mirásemos la clave en la tesis de inversión es que en Europa en Estados Unidos lo han hecho muy bien en Europa había un cambio de paradigma en la regulación la regulación europea promovía que la descarbonización se acaba de ir la luz perdón un segundito porque estoy en Bestinver y acaban de apagar la luz bueno aprovecho la pausa para recordaros que si queréis aprender sobre Value Investing tenéis el máster que estamos el máster de esperides cuya inscripción está ahora mismo está ahora mismo abierta sin más información en el link sigamos perdona Jorge nada iba a decir que la tesis pivotaba sobre un cambio regulatorio en Europa en Europa los mercados de cemento estuvieron muy deprimidos en la década anterior la capacidad de utilización era la que era y la capacidad de fijación de precios de los players estaba muy dañada ¿por qué? principalmente porque la Unión Europea estableció una regulación en la que se daban unos permisos para para producir es decir los famosos derechos de CO2 que estaban mal diseñados los créditos que se le asignaban a las cementeras europeas a los productores de cemento estaban basados en los volúmenes medios anteriores a la crisis es decir en años en los que la producción de cemento fue brutal entonces estos tipos no no generaban resultados produciendo cemento porque no había mucha demanda de cemento lo que lo producían era cobrando los derechos de emisión que les habían otorgado los políticos europeos entonces la caja que generaban era esa y tenían las plantas funcionando a pesar de que no había mucha demanda con lo cual los precios colapsaron pero es que eso justo antes del COVID empezó a cambiar creo que fue en el año 19 cambia la regulación que va a seguir cambiando es un cambio progresivo hasta que se eliminan los derechos de emisión y se han establecido desde el 19 en función de la producción de los años del 16 al 18 creo que fue y ahora mismo de los últimos años eso lo que hace es que aquellos players que básicamente son los más grandes que son los que estamos invertidos Hellerberg y Holcim que son capaces de producir emitiendo menos porque han hecho las inversiones ingentes que requerían para descarbonizar su negocio tienen pricing tienen capacidad de fijación precios porque no tienen que comprar derechos que es un coste más de producción con lo cual tiene una ventaja competitiva pero como el resto tienen que comprar hay dos opciones una si no les sale suficientemente rentable comprar derechos y producir tienen que cerrar que es lo que está pasando se está reduciendo la oferta o tienen que incorporar esos mayores costes de producción en sus precios con lo cual el precio del cemento está creciendo mucho históricamente se revisaban los precios una vez al año en la década anterior se subían los precios un 2% ahora se suben a doble dígito esta crisis de la guerra de Ucrania ha demostrado la capacidad de fijación de precios que tienen y en nuestras valoraciones pues a pesar de que lo han hecho fantásticamente bien pues el caso Hellerberg sigue estando a per 7 creo que es per 8 Holcim está más cara pero tiene un negocio más diversificado y más rentable pues está per 11 más o menos y siguen siendo pues esas sí que siguen entre las dos estando más o menos en Champions en la cartera de Stimber no tienen deuda tienen dividendos y recompran acciones que nos proporcionan más o menos 4 o 5% están muy bien y para concluir este repaso de vuestra cartera vamos con dos empresas que parece que no lo están haciendo tan bien o donde hay un cierto pesimismo ahora mismo una es Heineken sí qué pasa con Heineken o sea por qué invertisteis en Heineken qué está pasando vais a revisar vuestra tesis de inversión creéis que el mercado todavía no ha incorporado vuestra tesis de inversión al precio a ver invertimos en Heineken porque primero porque porque conocemos Heineken desde hace 15 años o 20 años y no lo habíamos visto tan barata de los últimos 15 años es verdad que durante la década anterior los negocios calificados como defensivos en un mundo que estaba asustado con la macroeconomía pues cotizaban con una prima brutal están caros el per medio de Heineken en los últimos 10 años está en torno a 20 veces o en la década anterior hasta hace un par de años en nuestros números Heineken está con un per dentro de año y medio de en torno a 12 veces ¿merece 22 veces? no pero merece 17, 18 veces un negocio que crece los revenues o los ingresos en torno al 3, 5% que va a expandir márgenes y que va a recomprar acciones creemos nosotros que tiene un balance súper saneado es decir que los beneficios pueden crecer en torno a doble dígito pues sí creemos que puede valer esas 17, 18 veces con lo cual se puede ganar un 60, 70% a dos o tres años vista en un negocio que si la economía estornuda Heineken ni se enfría es un negocio oligopolístico súper defensivo y la tesis es la siguiente durante la guerra de Ucrania los costes de Heineken subieron de manera explosiva estoy hablando de cebada que es básicamente fertilizante fertilizante es gas puro y duro estoy hablando de aluminio tres cuartas partes de lo mismo es gas puro y estoy hablando de vidrio que es exactamente igual muy intensivo en energía y luego los costes de distribución empleados entonces los costes se hicieron así los precios replicaron esos costes porque es un sector oligopolístico que es capaz de trasladar sus costes los volúmenes se han deteriorado que es algo que el mercado no perdona pero lo que nosotros creemos es que a medida que esos costes se han ido normalizando los márgenes van a volver a crecer es verdad que ellos van a reinvertir en el negocio y que tiene capacidad de recortar gastos nuestra proyección de márgenes es no le ponemos los márgenes que tenía en el 19 que era en torno al 17% pero vamos con márgenes de en torno al 16 y medio cosas así que nosotros creemos que sí que son razonables esperar en los 2 o 3 próximos años pues nos estamos comprando como te decía un negocio a per 11 per 12 que esto es algo que hemos hecho últimamente en la cartera de Bestinver nosotros intentamos tener una cartera equilibrada cuando decimos equilibrada es que pues que no haya ningún sector que tenga una ponderación muy grande cuando decimos que buscamos equilibrio es que buscamos solvencia tenemos un 10% del valor liquidativo del fondo en caja es decir cuando uno pondera el balance de todas las compañías que tenemos en cartera por el peso que tiene no tenemos deuda en la cartera tenemos un 10% de caja proyectamos los beneficios y creemos que van a crecer más de lo que van a crecer los índices el flujo de caja por acción que proyectamos para los dos próximos años en el caso de Bestinfondo o Bestinvera Internacional es en torno al 15% y Heineken igual que otras empresas defensivas que hemos encontrado en el último año y medio más o menos nos aportan ese equilibrio pero sin que eso signifique que no vamos a ganar un buen dinero con ellas que están baratas todo el mundo ha buscado las cíclicas en los últimos tiempos porque todo el mundo estaba preparado por una recesión que no llegó y entonces todo el mundo se compró las cíclicas porque tuvo que reponderar las carteras como todo el mundo cree que los tipos de interés van a bajar y van a bajar mucho todo el mundo se quiere comprar las cíclicas y las defensivas por decirlo de alguna forma que yo odio las odio las etiquetas pero vamos las de consumo estable como Heineken o como Rekid Benkiser o Pio Philips o como Glaxo como las farmacéuticas tradicionales pues nosotros creemos que tienen mucho valor y hemos estado invirtiendo en ellas últimamente aunque no nos ha salido bien el caso Heineken porque los volúmenes no están repuntando y hasta que la gente no vea los volúmenes repuntar pues no va a apostar por ello pero vamos somos pacientes estamos tranquilos y por último esto ya es para una tertulia entera tiene implicaciones casi geopolíticas pero es Telantis sector del automóvil que ahora hay mucho pesimismo en Europa es verdad que ya ha habido pesimismo tres veces en el pasado pero ahora parece que es un pesimismo más fundado porque hay un daño aparentemente estructural ¿cómo lo ves? a ver tanto la tesis de Heineken como la de Estelantis como la de los coches están en el blog del equipo de inversión que tus oyentes las pueden consultar y no han caducado las tesis y las escribimos yo creo que fue en el 21 o algo así somos pacientes somos largoplacistas y las tesis deberían tener cimientos sobre los que construir durante como poco un lustro en el caso de los fabricantes de coches la tesis es bastante sencilla y Estelantis es un buen ejemplo de ello también somos accionistas de BMW desde la intemerata básicamente es la siguiente venían antes del COVID de una recesión importante porque tuvieron que hacer inversiones ingentes para electrificar los productos que nos venden además una regulación muy dura con diferentes normativas de emisiones euro 3 euro 4 euro 5 euro 6 euro 7 y además una especie bueno sin especie hubo una demonización del diésel y la irrupción de Tesla hizo que la gente tuviese la sensación de que el coche que se compraba o bien iba al infierno si era un diésel o bien se estaba comprando un VHS cuando iba a salir el DVD o 5 años más tarde iba a haber streaming Spotify entonces venían ya tocados antes de la crisis nosotros compramos en el 20 y el 21 porque los fabricantes de coches a diferencia del ciclo anterior tienen una solvencia que nunca tuvieron eran bichos que tenían mucha deuda mucho apalancamiento financiero y ahora todos tienen una solvencia brutal y luego eran bichos que están muy apalancados operativamente es decir cuando cuando estalló la crisis de Lima o mal llamada de Lima la crisis de exceso de deuda privada que se diría yo creo llamar o cuando estalló la crisis de la eurozona a todas estas compañías hubo que rescatarlas porque tenían un apalancamiento financiero muy gordo y un apalancamiento operativo muy importante es decir eran muy poco flexibles si las cosas iban mal si algo bueno tuvo que ha tenido muchas cosas muy buenas la crisis de la deuda soberana en la década anterior es que permitió relajar o flexibilizar flexibilizar el marco sobre los que estos tipos podían ajustar las plantillas ahora mismo hay figuras como los ERTE los PERTE o como lo quiera llamar pero básicamente es antes si tenías que echar a la gente básicamente tenías que hacer una ampliación de capital te costaba tanto echarles que no podías no podías hacerlo y tenías que ser rescatado y las compañías de coches ahora mismo tienen una flexibilidad que no han tenido la década anterior a pesar de eso cuando uno ve la valoración de las de las fabricantes de coches se da cuenta que hay algo que el mercado no acaba de querer invertir en ellos en nuestros números estelantis nosotros invertimos en el 20 y el 21 como te he dicho antes llegamos a tener un 7% de la cartera en los fabricantes de coches y hace 3 o 4 meses no llegaba al 2 tuvieron un desempeño fabuloso en el 23 y recortamos flequillo fruto de esa prudencia con la que intentamos gestionar esos rebalanceos que son necesarios para mantener la rentabilidad y el equilibrio del fondo pero hemos vuelto a comprar porque estelantis lleva en el año no debe llevar un 35 o 40% de caída y por qué lleva esa caída pues principalmente porque comprarse coches es mucho más difícil de lo que era hace dos años los tipos de interés han subido mucho y los precios de los coches han subido entonces cuando la capacidad de comprarse coches de la gente se ha limitado las ventas se han empezado a reducir los márgenes se han empezado a reducir y como siempre el mercado proyecta lo que está pasando ahora mismo de manera lineal a futuro pero nosotros creemos que eso está mal el parque móvil en Europa y en Estados Unidos sigue siendo un parque viejuno está en torno a 13 años más o menos creemos que va a haber que renovarlo en los próximos años y no todos los coches los va a vender Tesla ni todos los coches los van a vender los fabricantes chinos creemos que estelantis tiene una operación súper rentable en Estados Unidos muy rentable también en Europa y está muy bien gestionada y es muy rentable y el mercado está descontando un deterioro fruto de una mala decisión del equipo gestor en Estados Unidos que no se va a volver y la mala decisión la que ha provocado este colapso en las acciones es la siguiente cuando empezaron las amenazas de huelga en Estados Unidos por la parte de los sindicatos justo ahora hace un año Stellantis decidió sobreproducir para protegerse de los paros en la aplicación y quería sobreproducir porque veía una demanda que estaba muy fuerte que quería atender y lo estaba haciendo con márgenes en Estados Unidos pues el doble dígito alto en torno al 14-15% para que te das una idea son los márgenes operativos de Nike o los márgenes operativos de Inditex vendiendo coches o sea que estaba sobreganando claramente entonces tomó la mala decisión de sobreproducir ¿por qué digo que fue una mala decisión? porque es verdad que te protegías ante los posibles paros en las factorías en Estados Unidos pero si la demanda se resentía te ibas a comer el inventario que es exactamente lo que pasó yo creo que la mala decisión del tipo que era responsable de Estados Unidos que ya no está en la compañía el señor Tavares la ha despedido fue porque justo ahora hace un año en octubre del 23 el señor Powell dijo que ya no iba a subir más tipos y el mercado interpretó que iba a haber seis bajadas de tipos de interés a lo largo del 24 que no se ha producido lo que ha habido es 50 puntos básicos hace tres semanas pero si uno se cree la señal que le dio el mercado este tipo dijo bueno la demanda es muy fuerte van a ir bajando los tipos de interés y voy a poder vender todo este inventario sin tener que darle a los precios para generar esa demanda el problema es que no ha sido así los tipos no han bajado durante todo el año la demanda se ha resentido todos los bienes no solo coches inmobiliario bienes de equipo que dependen de la financiación está parado la economía mundial y se han comido el inventario y ahora se lo tienen que quitar porque viene una nueva generación de coches que son rentables son consumen mucho menos tienen rangos en el caso de los eléctricos mucho mejores tienen un desarrollo tecnológico muy importante pero hay que producirlos y venderlos y para eso uno tiene que darle collejas al inventario y eso solo se consigue bajando precios y destrozando los márgenes que es lo que ha pasado entonces cuando uno ve los márgenes que proyecta la gente pues creemos que están mal a medida que los márgenes vayan mejorando a lo largo del 25 y el 26 y la gente se dé cuenta pues que no sé yo creo que ahora Stellantis está en nuestros números pues más o menos debe estar un per 3 con 0.15 ventas que es un ratio que es un chiste porque los márgenes que creemos que puede hacer Stellantis es en torno al 7 o al 8% es decir cuando cuando el mercado vea que los beneficios van a crecer a doble dígito en el 25 y al 30% en el 26 que es nuestra estimación y cuando vea que van a ser capaces de generar 8.000 millones de flujo de caja libre que es nuestra más o menos estimación normalizada 7-8.000 pues no tiene por qué estar esta compañía capitalizando 35.000 36.000 millones que es lo que capitalizaba por cual no tenéis miedo porque yo creo que ese es otro factor de los que está preocupando al mercado no lo sé pero de la competencia mucho más barata e incluso de mayor calidad que pueda provenir de China es decir ¿no creéis que la industria automovilística europea corre riesgo de desmantelarse por la competencia china? O sea ese riesgo está ahí porque si no no cotizaría a PER3 o a PER2 dentro del año y medio y eso es innegable lo que pasa es que si las valoraciones actuales descuentan un panorama negro si por lo que sea solo es marrón oscuro las acciones van a funcionar y si luego resulta que es beige pues las acciones van a funcionar muy muy bien que es nuestra estimación yo yo no creo que los chinos van a desmantelar la industria europea creo que Stellantis es un competidor formidable frente al producto chino es verdad que lo que subyace detrás de muchas de las cosas que están pasando en Stellantis creo que es una buena reestructuración ha reestructurado mucho en la fusión se reestructuró mucho yo creo que el señor Tavares la familia Agnelli que son los que mandan en Stellantis y con el directivo Tavares creo que tenemos por delante una vuelta de tuerca adicional en términos de reestructuración seguramente de cierre de capacidad y de despidos pero creo que son capaces de producir coches de una calidad muy buena a un precio competitivo con respecto a los chinos yo en Estados Unidos los chinos creo que no van a entrar desde luego no van a entrar si ganan FAMP creo que tampoco van a entrar si gana la señora Harris y es un mercado súper rentable oligopolístico entre tres players Stellantis GM y Ford solo con los beneficios que va a generar en Estados Unidos ya se justificarían las valoraciones pero es que creo como te decía al principio que Stellantis dentro de un año vamos a ver productos de en torno a 22.000 23.000 24.000 euros que son los precios a los que están vendiendo los fabricantes chinos con rangos parecidos calidades parecidas yo no creo que todo usuario en Europa que está acostumbrado a tener unos coches que le han funcionado bien en los últimos 10, 15, 20 años se vaya a pasar a fabricantes chinos que no tienen ni concesionarios ni una red de postventa ni te ofrecen confianza más allá de todo tipo de conspiraciones sobre software capacidad de saber lo que están haciendo por donde estamos yendo de alguien que ojalá me equivoque da la sensación de que está en el otro bando con respecto a los países de Europa y Estados Unidos Bueno pues ahí hasta aquí el análisis que hemos hecho con cierta profundidad de varias de las posiciones de vuestra cartera algunas que han funcionado muy bien otras que de momento no han funcionado pero que explicas pueden tener bastante potencial análisis que se ha efectuado desde la óptica desde los principios del Value Investing que es la filosofía que habéis aplicado a lo largo de más de tres décadas en Investing Bear con muy buenos resultados y que también es por cierto la que impartimos en el Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico en la Universidad de Las Esperides desde hace doce años desde el año 2012 dos ediciones al año y ahora mismo la universidad está abriendo el periodo de inscripción para la nueva edición de este Máster donde se enseñan pues muchas de las cosas con más tiempo dedicación ejemplos prácticas pues que ha estado desarrollando Jorge tanto desde un punto de vista más general como más aplicado a compañías concretas sobre cómo analizarlas de hecho Investing Bear como comentabas ha colaborado en el profesorado del Máster desde la primera edición o sea que muchas gracias Jorge por acompañarnos creo que ha sido una charla muy ilustrativa de hecho bueno comentarios se está leyendo que buen directo interesante etcétera te agradezco la presencia y bueno hasta otra no sé cuándo será pero seguro que habrá más ocasiones en el futuro si estaremos encantados de estar contigo Juan Ramón y nada muchas gracias por la divulgación que haces y en este caso por fomentar la formación y la información sobre la inversión a largo plazo y el Value Investing se hace lo que se puede que nunca es suficiente muchas gracias Jorge gracias Juan Ramón un fuerte abrazo y a todos los demás pues lo dicho Máster de Value Investing Universidad de las Espérides Universidad Online lo podéis cursar desde cualquier parte del planeta para aprender sobre cómo invertir con criterios de valor es un máster ya digo online que se desarrolla a lo largo de todo el próximo año y que va a empezar en breve a lo largo de los próximos días por lo tanto si os queréis inscribir si os queréis sumar al alumnado os informaos a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado el profesorado pues están personas inversores profesionales como gente del Steam Bear que hoy nos ha hablado y también académicos que tratamos de aportar nuestro grano de arena por ejemplo a la hora de explicar el funcionamiento de la macroeconomía teoría monetaria teoría del ciclo así que si os interesa aprender sobre Value Investing y teoría del ciclo consultad este máster de la Universidad de las Espérides muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro directo en el canal Máster de la Universidad de la Universidad Gentlemen